Por favor, ¿con quién estamos? Preséntense. Claudio, guitarrista de Aérea, buenas noches. Muy buenas noches, Claudio. Marcelo, cantante de Aérea, buenas noches. Muy buenas noches, Marcelo. Yo tengo algo que decir, yo no veo a Marciales, yo tengo un amigo, pa, parece el hermano Bellizo, casi me confundí. Se siente identificado. Y habría que ver qué padre, qué padre. ¿Quién era el padre? Bueno, así te va a quedar. Sí, viste, qué lindo. No, igual me gusta así, es muy largo. Claro, ¿cómo andan? ¿Qué andan preparando? Bien, bien, bueno, nada, estamos muy contentos, estamos promocionando y contándole a la gente que el primero de octubre, viernes, primero de octubre, togamos el 30 aniversario de Orcas en el Teatro Gólico. Exactamente. ¿De una? De una. Sí, sí, sí. Qué túle, ¿quién era el pro, güey? Bueno, nada, estamos... Increíble. ¿Después de cuánto, chicos? Y la banda tiene, bueno, las formaciones lo fueron cambiando, pero la banda tiene unos siete, ocho años. ¿Y de la última vez que tocaron? No, y el año pasado, no, el anterior. ¿Qué fue? ¿La última de Overplay? Overplay fue la última... creo que sí. No, sí, yo miro la memoria. ¿2019? Sí, 2019 en Overplay, sí. 2019 fue en marzo que fue cuando se quiso cortar todo. Sí, 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 fue el primer show que van a hacer y con Orcas, con nadie, solitos, ¿no? Bueno, acá y formación nueva también, así que con toda la energía nueva, digamos. Con todo el plantel nuevo de Aelia, hay uno que no es nuevo, ni por qué, y el otro de Bajita creo que tampoco, ¿no? Ah, no, Dante tampoco. Dante tampoco. Saludos para Dante y a Javier. Y a Javier, y a Javier y a Patrista Nueva. ¿Dónde tienen la base de operaciones de la banda? ¿De qué zona más o menos son todas de la misma zona? Bueno, la base de operaciones está en Matagueros, donde tenemos la sala de ensayo, y tenemos estudio propio, donde, bueno, ahí fluyen las ideas, pasan las horas, este, bueno, nada, bueno, decir bien desde... Nada, bueno, yo soy de Loma del Mirador, ya, 10 cuadras, Dante, ¿dónde están? En Paternal, y el otro, el baterista Javier Nunca le pionamos. A esta altura del partido, se nos pide, hay un jamás nada de nadie, pero lo importante es que ahora el ensayo está... Tenemos un plantel nuevo, vamos a tener equipo nuevo, eso es lo que importa. Claro, aparte vamos a tener equipo nuevo, así que ya estamos, yo soy uno de los nuevos también. ¿Hace cuanto vienen ensayando, o sea, están ensayando los cuatro juntos, no? Sí, sí, no, 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 estamos juntos. Sí, ya hace un mes, casi, sí, menos, por ahí, un poco, sí, más o menos. De esta formación. De esta formación. ¿Dónde encuentran a la banda, al que quiere escuchar algo, las redes? Bueno, nosotros tenemos nuestra página que es www.aereaweb.com.ar, también nuestro canal de YouTube que es Aérea Banda, en Facebook Aérea Banda y en Instagram Aérea Banda. Si te lo olvidás, buscá Aérea Banda. Aérea Banda. Aérea Banda. Aérea Banda. El caballero acá que hace poco que está en la banda. Sí, anteriormente. ¿Anteriormente qué? De Aérea Banda. ¿Qué ha sido? Tengo un historial, tiene pinta de pirata el asfalto. ¿Se puede contar? No, tengo un historial de banda, vos hablás, no? De bandas, de bandas, de bandas. De otras cosas, no, no. ¿Referencias musicales? No, no, referencias musicales o bandas en las que toqué. Todo, todo, todo. Nada. No tengas miedo a contestar. No, hasta Aérea, creo que tuve más o menos unas 14, 15 bandas, por ahí, de las que subieron en vivo, las que no tocaron en vivo, bueno, nada, y aparte de eso, nada, toco desde hace muchos años, 35, 36 años tocando, he tocado con un montón de bandas, Dama Blanca, Hamelin, Ave Fénix, no sé, se han perdido la cuenta. Nosotros nos conocemos hace 95 años, más o menos, es más, fuimos a tocar a Cemento, 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 éramos chicos. Él era chico. Yo era chico, sigo siendo chico. Bueno, vamos con el nene, dijo. Bueno, bueno, la cosa de la vida, bueno, cada uno hizo su camino, nos volvimos a cruzar la nave Fénix, típica banda de heavy metal de Matadero. Si, es una banda. Ahí nos cruzamos de vuelta, él como cantante, yo como guitarrista de la banda, fuimos a tocar un par de lados también, y bueno, otra vez el camino se disfurco, pero no por nada de nada, si no estaríamos acá sentados compartiendo. Si no, fue porque tenía que ser. Si, obviamente, tal cual, como es la vida, te va llevando por diferentes caminos y hoy estamos acá de vuelta con la misma energía de hace 25 años con este proyecto. Laburando mucho, tocando, ensayando, haciendo música. Haciendo música. Es lo mejor que nos podemos olvidar. Si eso, el espíritu te llena con eso, no hay nada mejor. No hay nada. Tranquilo que sí. Para un grupo de personas juntarse y hacer música y llevarse bien sobre todo, porque hay un grupo de música. Si, no, no, a ver, nosotros, a ver, yo tengo una política, yo tuve muchos proyectos, tengo proyectos, toco con un montón de, y siempre veo lo mismo, hay que tocar, tengo una etapa de mi vida y de mi carrera larga de tocar en adelante, que tengo que tocar con gente con la que me siento bien, con la que puedo compartir otras cosas más que la música, porque si no, no tocas más, me agarro y me voy a mi casa. O sea, si yo tengo que estar discriminado con un cargo, ¿entendés? O sea, hay que tocar y divertirse y entender que esto nos hace bien a todos. Si es una carga la música para, ya que no, querés que la música y haga otra cosa. No tocamos nada, me voy a mi casa. Que no moleste. Claro, que no sea una obligación. No, la idea es hacer música y pasarla bien, el artista tiene algo adentro o el músico tiene algo adentro que necesita sacarlo y si no lo puede sacarlo se frustra y se pone mal, como hablábamos recién. Es que no tiene ese sentido, o sea, yo no puedo parar de componer o tratar de decir lo que siento en una letra, o lo que veo, sin tomar partido, ¿no? Es simplemente tener una visión, tratamos de tener una visión positiva en este país, es muy complicado, ¿no es así? Es muy complicado hasta tener una visión. Es complicado tener una visión. Chicos, después del primero, ¿algo más se viene o todavía...? Bueno, nosotros tocamos el primero de octubre en el Broadway, vamos a aprovechar a hacer un video con esta nueva formación, con él en las voces, nosotros estamos grabando temas que están grabados en este disco que les trajimos, están siendo grabados por él. Acá está con el otro cantante, escúcheme a mí. Acá está con el otro cantante, claro, escúchelo a él ahora, a partir de ahora. Tienes que hacer una revisión. No, bueno, estamos en eso, estamos en las cosas. Y bueno, estamos preparando temas nuevos que más que nada queremos sacar lo nuevo, el chiche nuevo, ¿no? La música nueva. La música nueva, con la energía nueva, ¿no? Sí. Bueno, después del Broadway vamos a generar videos, vamos a sacar un videoclip varios, acá con las voces nuevas y bueno, vamos a laburar, de ahí ya sale otra fecha más y seguimos por adelante. Seguramente nosotros calculamos que si está todo bien con el ritmo que venimos trabajando y después calculamos después el año que viene, en principio del año que viene está saliendo el disco nuevo, el álbum, el disco, el orto. Está bien, está bien, está bien. Mi opa. Mi opa. Nada, el nuevo álbum de Aérea con esta formación. Tengo que decir algo, orto tiene que ver con el cabecero o algo así, no te preocupes. El orto de mi amor. Es donde va la verdura. Bueno, nada, queremos que esté el álbum listo. Vamos a ir presentando antes de sacar el disco, digamos, presentando temas nuevos. Sí, sí. Videoclip. Hablando de lo que tiraron así, me quedó para preguntarle. ¿Van a grabar algo en el Broadway? ¿Van a elegir un tema o van a grabar todo el show y después van a hacer algo? No, todo el show. Todo el show. Todo el show. Vamos a ir sacando de ahí un temita. Para hacer un video. Sí. Sí, vamos a hacer un video, por ahí después vemos si editamos los temas Jorce Parado. Después lo editamos entero, eso todavía no lo estamos haciendo. Vamos a ver como sale. Lo fundamental. Ya saben, cuando tengan, si los tienen cortados. Claro. Un video clip nuevo. Claro, claro, sí, sí. Con nosotros para difundirlo. Cuidado, muchas gracias. ¿Qué le podemos cobrar Jorge? Ya te pago, mirá, me dejo el disco. Acá te dejo. Me dejo el disco. Ya te das cuenta. Una vueltita en escalera. Me dejo el disco. Ya te das cuenta. Ya te das cuenta. Una vueltita en nueve pisos en escalera y nos pasó. No me vas a salir. Lo dices, soy Walter. Lo dices, soy Walter. Lo dices, soy Walter. Caro nos mata, Walter. A vos. Yo le voy a decir que fue tu culpa. Caro Tejeda, saludo a Caro porque te fue. Claro, saludo a Caro, muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Nos está dando una mano en lo que es el marketing y la publicidad de la prensa, así que, donde Caro. La verdad que nos está dando una mano buenísima porque, nada, para promocionar, para que la gente venga primero para escuchar a Oeria y a Orcas, obviamente. Y la tecnología que nosotros somos, viste. Sí, nosotros estamos con la tecnología pedidos peleados, pero bueno. Yo creo que para ustedes como banda, después de dos años prácticamente de no tocar, volver y tocar teloneando a Orcas debe ser una gran motivación, ¿no? Oh, olvidaste, ¿sabes como estoy? Ya quiero tocar ahora. La tecnología. No estoy miradora. Sí, sí. Salgo de acá y voy a tocar acá y voy a tocar acá. Más que es una fecha que se viene reprogramando, o sea, esta fecha se iba a hacer en el casino. Sí. Pero bueno, Walter justo se enfermó, nada, buenísimo, todo el aguante a Walter de Orcas, se mejoró todo, bueno, pasó el tiempo y después se cerró todo de vuelta. Sí. Se desprogramó, se volvió. Sí, como tantas bandas también que han reprogramado tanto, así que sí, hubo que reprogramar, los lugares que viste, unos lugares no estaban habilitados, otros sí, otros no dejaban, que ya mismo los dueños también, con miedo, es muy complicado y hoy, hoy en día, vamos a hablar, hoy en día, hacer una fecha porque los lugares también se tiran para atrás, no saben si viste, ahora, bueno, ahora estamos, hay elecciones, está todo más relajado, pero... Después de las elecciones volvemos. Vemos, después te cuento. Gracias, yo. Breaking the nose the way. El tema es que los dueños, por ahí tratan, en realidad el tema es que los que vamos a ver, estás vos tocando, yo soy tu seguidor y yo empiezo de acá y me paré y me fui para adelante, y si viene una inspección de ese momento, el dueño le clausuraron el boliche y olvidarse. Si, yo he visto y la gente se comporta y vos sabés que el metalero, loco, el metalero se comporta, sale con el afán de, si hay uno que está medio, vení loco, rescatate, quede tranquilo. Para los sopapos. Tratamos de comportarnos. Tomate una birra. Nos hemos acomodado al tema de estar sentados. Claro, pero también es un tema económico, porque un aforo del 30% no cubre los costos, o sea, uno lo hace por amor al arte, volvemos o no será. Acá por fa tiene comienzo. Necesito algo de tomar. Claro, aire, aire, aire. Agua, 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 me haces hablar mucho. Después no vas a ser muy bien. El que está detrás de cámara te va a salvar más que lo demás. Ahora después de la nota, seguimos. Me haces subir por la escalera, ahora vamos a hablar. Me haces suerte a ver. Me odiaron, me odiaron. Me odiaron. No sé que pasó, se quedó ya. Ahí está, mira. Qué raro. Nada, bueno, estamos, la verdad que estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Aparte con la banda nueva, con la formación nueva, tocando con él después de tanto tiempo. Está buenísimo. Sí, está buenísimo. Sí, sí, claro. ¿A qué hora más o menos está programado el show? Ya tienen horarios. 19 horas se dan las puertas. Sí. 8 de la noche, 20 horas estamos subiendo nosotros. Exactamente. Y 21 horas creo que subió. Tiempo que le dieron 40 minutos, no sé. Sí, tenemos 40 minutos más o menos relajados. Igual, o sea, por el tiempo estamos re agradecidos porque realmente es una invitación. Claro. O sea, agradecidos a Orcas y a la productora Dale Rock que confió en nosotros. Hemos tocado, he tocado con Orcas en otro evento. Y nada, la gente, ellos son buena gente y se manejan profesionalmente y se puede trabajar bien, o sea. O sea, que trabajas como. Sí. Que es lo principal. Creo que a ellos también les sirve, o sea, nosotros trabajamos como, vamos con nuestra gente, amigos, no sé, somos una banda under, vamos con el amigo que nos alcanza la cosa, armamos nosotros, cargamos nosotros. Claro. Pero, como dice, soy amigo, pero bueno, tenemos armado, tenemos armado el equipito. El equipo ya, el equipo ya, el equipo ya trabaja con ustedes. O sea, tratamos de hacer lo más profesional posible, siempre lo que nosotros, nosotros amamos la música con él, nos hemos reencontrado y estamos horas encerrados grabando y hablando. Guitarra, birome, hojas. Laburando. Claro. Y bueno, nada, siempre hablamos lo mismo, o sea, nosotros intentamos ser profesionales, pero, no sé, primero nosotros amamos lo que tocamos. Y nos acomodamos también a nosotros. Ah, tratamos, vamos a tratar de, aparte de hacer una fecha importante, vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Exactamente. ¿Seguro? Agua, nada. No, a mi no, a mi no, a mi no, a mi no que no. Bueno, como se llama la producción esta que nos van a dejar, donde se puede escuchar, esta subido en las redes. Este es el disco Destino, si, esta en Spotify, Amazon, iTunes y todo el resto de todas las plataformas, esta subido el disco. En nuestra página también están los temas y en Youtube van a estar ya más próximo lo nuevo. Lo nuevo. Lo nuevo. Exactamente. Con la otra formación. Con la formación nueva. Con la nueva. Con la nueva. Con la formación nueva más o menos. La que se va a poder ver en el teatro. Claro, exactamente. Y en el teatro vamos a presentar dos temas nuevos. Si se dio. Que va a ser de lo que se viene. Exactamente. Justamente eso te iba a preguntar, o sea, si te iban a hacer ya temas que tenían de antes o iban a presentar algo nuevo, justamente era la pregunta. Exacto, vamos a presentar dos temas nuevos, que son nuevísimos para nosotros, tocarlos en vivo, si no hubo momento de presentarlos, así que, si, unos temitas del disco este y un covercito también, pero lo dejamos ahí. Ahí, que se ven. No, no, no. No decimos cual. Se van a llevar una pequeña sorpresa. Se van a llevar una pequeña sorpresa. Tocá destrucción. Claro, Betis. Ya, ya. Claro, claro, claro. Si, no, no, no. Así que bueno. Te vuelve loco a Walter, con el tocar destrucción. ¿Te ves tirado? Si, ya si. Ya fue destrucción, el mismo ya lo hice. Te voy a decir una cosa, yo de casualidad no vine con la misma remera que acá que el caballero. No, está bien. Hubiera quedado genial. Hubiera quedado genial. Hubiera un pariente que habíamos perdido. Hubiera quedado genial, lo viste en el mismo vestuarista hubiera molido. Ya, va. Hoy lo viste, Caro Tejeda. No, viene claro. Vamos bien, vamos bien. Así que la invitamos la otra vez para los 80 programas y no pudo. Ya va a venir, ya va a venir. Está ocupadísima, Caro. Cuando empezó el programa, cuando empezó el programa, Caro estuvo con nosotros. Que bueno. Hacía la producción del programa cuando empezó en Oxirradio. Bueno. Después de las vueltas de... De la pandemia y demás. De la pandemia y demás. Ella tiene mucho laburo ahora realmente. Está laburando muy bien, es una mina maravillosa lo que labura. No para. No para. ¿Cuánto te va a pagar por esto? No para. Vos vas caminando con Caro, pero vos te vas caminando y ella va contestándole mensajes a las bandas, diciéndole que tenés que hacer tal o tal. Todo el tiempo. Todo el tiempo. A nosotros nos estamos dando una mano bárbara. Ahora, volvemos a repetir sobre todo con este asunto de las redes que nosotros deseamos dar los cuesta un poco. Eres muy mayorino. Claro, claro. Y nosotros los pibes nos manejamos un poco mejor. Te mató. Lo digo, eh. Porque él sabe mucho. ¿Sabes lo que él sabe? Pero por lo menos el mensaje de TikTok saca. No, no. Yo hasta ahí por ahí va. Depende. Te mando un mail. Te mando un mail. Te mando un mail. Gente, la verdad, un gustazo. Esperemos que regresen ya con lo nuevo para presentarlo acá. Si se dio. Gracias por la invitación. Cuando tengan el video ya más o menos ahí de lo que fue lo que van a sacar después de este show de los 30 años de Orcas en el Brogue, que ustedes están ahí a full, ya se les nota que están enchufadísimos. Ahora, ahora. Les agradezco su tiempo y ya saben que las puertas acá están abiertas y a través de las redes sociales y demás nos pueden mandar lo que quieran que nosotros vamos a compartirlo todo el tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Quieren agregar algo más? ¿Comentar bien el tema del show, las redes nuevamente? Dale. Es el de los que esperamos todos el primero de octubre. Damos puerta a 19 horas en el Teatro Brogue. Sí, los 30 años de Orcas, un festejo bárbaro, la vuelta nuestra a los escenarios, así que estamos con la banda, acá, aérea, en frecuencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!